Una doce, tu palco, con el bum 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 Una doce, tu cuerpo, bum bum Una doce, tu palco, con el bum 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 Una doce Una doce, tu palco, con el bum 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 Una doce, tu palco, con el bum 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 Una doce, tu palco, con el bum 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 Una doce, tu palco, con el bum 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 Una doce ¡Suscríbete! 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 De verdad que se siente muy bonito Veo cantidad de banderas Hay Venezuela, Puerto Rico, México, Argentina Yo sé que está Uruguay, Paraguay México De verdad que es muy especial República Dominicana Son todos los países Si me queda alguno me disculpan Pero es que voy por toda Latinoamérica Y siempre digo Que no importa donde seamos Cuando estamos en un lugar Todos somos iguales Y nos ayudamos los unos a los otros Uno no sabe que traer Cuando va a hacer un show No sabe que luces O que gráficas O que repertorio O que canciones traer Ustedes conocen Mi música Inclusive aquí Hice el video de un siglo sin ti Caprichosa Aquí en Toronto Y no fue súper bien De verdad que fue una bonita Energía Y uno no sabe No sabía ni qué ropa ponerme Para venirlos a ver Me dijeron que me pusieran Esos pantalones cortos Yo dije que no Porque hay muchas menores de edad En mi show No quiero que después digan Ah, el pervertidor O cualquier de esas cosas No, de verdad que Lo hacemos con gusto Porque quiero que sepan siempre Que agradezco Todo lo que pasa Y que sepan Que los quiero mucho Mi gente bonita Seguimos Seguimos Tu historia es muy mental Para estar aquí De aquí a tu lado Y no te das cuenta Que Yo no encuentro ya qué hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quién me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me di cuenta cuánta falta me hace Si me he fallado Te pido perdón De la bonita forma que sé Abriendo las vueltas En mi corazón Para cuando decidas conmigo Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que detrás de mí Has cambiado de vida Me hace yo crecer Es que no soy el mismo de ayer Y ya es un signo sin ti Mi historia es muy mental Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó, pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Sólo yo te pido Que ahora me quedo Pero quién me iba a decir Que difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me di cuenta cuánta falta me hace Si me he fallado Yo te pido perdón De la bonita forma que sé Abriendo las vueltas En mi corazón Para cuando decidas conmigo Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que detrás de mí Has cambiado mi vida Me hace yo crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un signo sin ti Un día es un signo sin ti Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que detrás de mí Hace un mirado mi vida Me hace yo crecer Es que no soy el mismo de ayer Me hace yo crecer Un día es un signo sin ti No soy el mismo de ayer No me body La bonita forma Yo no soy el mismo de ayer A mí Y con las vueltas En mi corazón No parando Lo decidas conmigo Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que detrás de mí Has cambiado mi vida Me hace yo crecer Es el rosa en mi suerte Un día es un siglo